Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz La mesa ha preparado su pan de salvación Gracias Señor por ser tus invitados Venid, celebrad la palabra Y la cruz es la verdad Y en hermandad cantad la nueva alianza Dios nos convoca a venir, escuchemos su voz La mesa ha preparado su pan de salvación Gracias Señor por ser tus invitados En esta Santa Misa pedimos al Señor por el eterno descanso de nuestra hermana Rita Pirazán Pongamos también todas nuestras intenciones en su corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, en este nuevo día que el Señor nos concede Dispongámonos a celebrar dignamente esta Eucaristía Para ello, reconozcamos con humildad nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron, Nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el altar, el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la Asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante ocho días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tuyo es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tuyo Señor es el reino, tú estás por encima de todos los reyes, de ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor nuestro. Bendito sea Señor nuestro. Bendito sea Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar un momento en el templo. Como bien saben, tanto la ley como el templo eran como los fundamentos de la fe, de la vida del pueblo de Israel. La ley y la Torah, que más tarde Pablo dirá que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo. La ley, igualmente, se había convertido en una carga insoportable para el pueblo. Y Jesús, en varias ocasiones, va a recordar que la ley debe estar al servicio de la persona, del ser humano, de su dignidad. Hoy nos habla del templo, otro espacio importantísimo para la vida del pueblo de Israel. Y es que el templo tenía todo ese simbolismo, o ese significado profundo de la presencia de Dios, un lugar de alabanza, de adoración, donde la gloria de Dios se manifestaba. De hecho, en la primera lectura, que también acabamos de escuchar, nos habla de que Judas y sus hermanos, los macabeos, pues, querían purificar el templo para consagrarlo de nuevo. ¿Qué pasó, entonces? Que asimismo, por la libertad humana, los espacios más nobles, más sagrados, pueden degenerarse, corromperse. Y es lo que Jesús, en este pasaje que acabamos de escuchar, justamente, les desenmascara a aquellas autoridades que han transformado esa casa de oración en una cueva de ladrones. Lógicamente, esto molesta, incomoda a aquellas autoridades. Y por eso nos dice el Evangelio también, que los sumos sacerdotes, los describas y los jefes intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo. El templo, como ven entonces, queridos hermanos, es el espacio de encuentro con el Señor, de esa relación profunda e íntima con Él. Pero, podemos transformarlo, repito, pues, en un espacio donde Dios no cuenta. Y aparecen otros intereses, como muy bien también lo describe aquí el Evangelio, intereses de carácter más económico. Ahí se compran y se venden todas las ofrendas que se presentaban al Señor, con lo cual, pues, se desvirtúa el sentido profundo del templo. Lo importante para nosotros también, es decir, profundizar más y más en ese sentido del templo. Claro, pues aquí Lucas nos dice que Jesús enseñaba todos los días en el templo y que la gente estaba pendiente de sus palabras. Yo creo que también esta es una gran enseñanza e invitación a nosotros para que hagamos de los templos espacios donde la palabra de Dios sea proclamada, donde el Evangelio comience a resonar con más fuerza cada día y sea ese Evangelio que nos vaya cambiando, transformando la existencia. Queridos hermanos, que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría para purificar siempre esos espacios, de tal manera que sean casas de oración y no, como nos dice Jesús, utilizando unas palabras del profeta Jeremías, una cueva de ladrones, un espacio a lo mejor para tranquilizar nuestras conciencias y volver a la vida para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dirijamos al Señor nuestra plegaria y pidamos de que nos conceda la gracia de encontrarnos con el Señor en cada momento, en cada circunstancia de nuestra existencia. Oremos de una manera especial por todas las personas que buscan la salud y que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en nuestras casas o quizás en lugares también abandonados. Pediría al Señor que mueva los corazones de muchos médicos, enfermeras, de personas generosas que puedan acercarse y al menos llevar una palabra de aliento y esperanza. Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos consigan la gracia de servirte con amor y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Señor. O santo en las alturas. Tu envidio es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, De mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos Iván y Giovanni, y todos los pastores que cuida tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Rita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Dispuestos a hacer de nuestros templos, esos espacios de encuentro con el Señor, dirijámonos al Padre como Cristo nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Témonos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido mi abrazo, y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que ese sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Y nuestra oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, matrimoniales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él.